Y le contamos que los pobladores de Moche vibraron al ritmo de marinera. El concurso Somos Moche promovió la participación de decenas de parejas en distintas categorías. El Coliseo Luz Marina Neira de Fernández del Distrito de Moche en Trujillo fue escenario del primer concurso de marinera que convocó a decenas de parejas que demostraron lo mejor de lo suyo en una competencia que se dividió en categorías como infantil, juvenil, adultos, senior y oro. El concurso se denominó Somos Moche, cuyo principal objetivo fue la difusión cultural de los ritmos del Perú y la reactivación económica. Vamos a estar activando más la cultura viva y comenzar con lo que es la marinera, que representa aquí a Trujillo, representa acá en Moche. Confíen en sus hijos, en ustedes mismos, porque también son categorías de niños hasta adultos. Es decir, el arte lo tienen acá dentro en el corazón y simplemente hay que venir a demostrarlo con este baile que es la marinera. El jurado estuvo conformado por reconocidos personajes y se contó con la presencia de la compositora Lucy de Mantilla, Walter Tawada y Víctor Chino Calderón. El ritmo para cada una de las presentaciones estuvo a cargo de la Policía Nacional y de la reconocida Chechiván, nombre asignado en homenaje a Santa Cecilia, la patrona de los músicos. Esta es la primera vez que Moche realiza un evento a esta escala. Ha sido como un piloto. Hoy por hoy ya tenemos pensado también hacer un concurso a mayor escala, a mayor dimensión, que sea nacional. Traer parejas invitadas, las cuales nos puedan acompañar, para poder brindarles a todos los que ustedes se merecen. La marinera norteña cautivó a Moche, que en adelante piensa seguir impulsando actividades culturales para el deleite de todos. Sin duda, un gran aplauso para aquellas parejas que disfrutan de la marinera norteña. ¡Gracias!